Mariana Pajón competirá por cuarta oportunidad en los Juegos Olímpicos. La antioqueña triple medallista olímpica lidera la nómina de la Selección Colombia de BMX que viajará a París. Por primera vez el BMX colombiano tendrá a dos representantes en la rama femenina de los Juegos Olímpicos. Gabriela Bolet acompañará a Mariana Pajón en la cita en París 2024. Cuando yo soñé en ir a unos Juegos Olímpicos, la verdad no me imaginé que iba a ir a cuatro. Muy bonito, ha sido una clasificación que no ha sido fácil. La triple medallista olímpica lidera el equipo colombiano que viajará a Francia para ser protagonista en la reunión deportiva con mayor importancia en el mundo. Físicamente he mejorado un montón de todas las cosas que tenía, entonces estoy muy feliz, de verdad agradecida con tener esta oportunidad de llegar de la mejor forma así como me lo soñaba. En masculino, la Selección Colombia de BMX Racing competirá con los antioqueños Carlos Ramírez, Diego Arbolea y Mateo Carmona. Me siento muy bien, me siento confiado, me siento tranquilo de que estoy haciendo las cosas bien día a día para llegar de la mejor forma, que es lo que quiero y disfrutarme de esto como siempre lo soñé. Las competencias de BMX Racing en los Juegos Olímpicos de París están programados para los dos primeros días de agosto. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.